Sean todos bienvenidos al 40 aniversario de la Estación Radiofónica Estatal XERAM. Hace 40 años, el 3 de noviembre de 1973, se escuchó por primera vez la transmisión de XERAM Radio 1 en San Cristóbal de las Casas. Ese día hizo historia al convertirse en la primera radiodifusora pública indigenista de Chiapas. Desde esa fecha hasta hoy, como parte del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, continúa preservando cultura, lengua y tradiciones de las etnias de la entidad, tal y como fue el objetivo desde que fue creada en la administración de Manuel Velasco Suárez. Esto es la única manera de poder estar en unión con nuestros hermanos indígenas, una radio, y hasta el fin me concedió eso, una radio que no era como las que yo conocí en Sudamérica, en Centroamérica, que eran culturales 100%, pero empezamos a trabajar y vimos precisamente el impacto, la proyección que tenía esto. Los últimos tres años de su sexenio fue algo admirable, el cambio lo veíamos, lo veíamos todos. Es un instrumento porque la radio está precisamente en algo tan esencial de la naturaleza humana. XCRA se fortaleció como un vínculo de servicio para la comunidad, para darle voz a quienes no la tenían y promover el desarrollo sustentable de las comunidades de los altos de Chiapas. Lo fue el doctor Manuel Velasco Suárez, con un gran sentido social, con altura de miras y siempre cercano a la gente, creó con un medio de comunicación la atmósfera propicia para que a través de la radio los pueblos originarios se comunicaran entre sí, en su propia lengua, se difundieran mensajes que contribuyeran a abatir las enfermedades de ese tiempo, ondas gercianas que llevaron educación, cultura, entretenimiento, pero sobre todo fue el gran correo para mantener comunicada a una sociedad dispersa y multicultural. Esta labor ha sido posible gracias a hombres y mujeres comprometidos en prestar sus servicios a la audiencia, tal y como lo han hecho desde el primer día en que iniciaron transmisiones. Mi abuelo, el doctor Manuel Velasco Suárez, coleto de cepa, un hombre visionario, quiso que hubiese un medio de comunicación entre los pueblos hermanos, como lo dijo él, en el momento de inaugurar esta prestigiada estación de radio, que fuera el medio de comunicación entre los pueblos hermanos y su gobierno. El gobernador Manuel Velasco Cuello entregó reconocimientos a los trabajadores pioneros de XERA por hacer una radio responsable y constructiva, que es escuchada por más de medio millón de chiapanecos en 15 municipios. Ustedes cumplen con una noble misión de responder a los intereses de los pueblos y comunidades indígenas, brindándoles una comunicación de calidad mediante una destacada labor cultural, informativa y de entretenimiento. Se los digo porque ya no es posible concebir el desarrollo sin el gran valor que posee la radio para promover la paz, la unidad entre todas y todos los chiapanecos. Les reitero el día de hoy mi compromiso de seguir fortaleciendo el quehacer de los medios de comunicación del servicio público, porque son detonantes del avance cultural educativo en nuestra entidad, 40 años después, XERA Radio 1 es sintonizada en las frecuencias AM y FM, ofrece programación que difunde el quehacer institucional, previene desastres, inculca una nueva cultura de género y la paz social en español y lenguas maternas, como el Celtal, Sotzil, Chol y Tojolabal. Con imágenes de Gerardo Ruiz y Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.